Estamos con el secretario regional del SUTEP, del Sindicato Único de Trabajadores del Sector de Educación. Don Máximo Silva, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, Juan Carlos. Sí, don Máximo, algo breve, por favor. Ya salió la relación, los resultados de la Prueba Única Nacional. ¿Qué va a pasar con esos docentes que no han podido rendir el examen? No porque ellos no hayan querido, sino porque hubo un error técnico al momento de la digitación o al momento de la elaboración de sus exámenes. Bueno, es una gran preocupación que es a nivel nacional, son más de 5.000 maestros que no han podido dar su examen. El Ministerio de Educación hasta ahora no se ha pronunciado, porque ha habido probado que ha habido algunos errores de parte de ellos. Hasta ahora no ha dicho nada, el día de ahí era la publicación del resultado del examen que se aplicó para los maestros descontratados. Claro. Y aún no hay un pronunciamiento oficial, entonces, con respecto a lo que ha manifestado el Ministerio. Ahora, si no hay un pronunciamiento, prácticamente tus colegas maestros no van a poder dar su examen y estarían quedando fuera del tema de nombramiento y también del tema de contrato. ¿Qué tanto peso tiene esta prueba única nacional, Profesor Máximo Silva? ¿Qué va a pasar con aquellos docentes que no han logrado pasar a la etapa descentralizada? ¿De qué manera va a primar esto que el contrato docente del próximo año? Mire, aquellos que han pasado el examen, que ha sido publicado el día de ayer, el día de la relación, es una prepublicación porque va de luego a una publicación oficial. Aquellos maestros que han pasado de tal fase, pasan a la segunda etapa que es en los colegios donde ya van a presentar su expediente, todo el currículo, la clase de modelo, todo lo que sea pedir. Y aquellos que superen ellos van a pasar a ser nombrados. Y aquellos que no lleguen al puntaje requerido van a quedar en este caso solo para el tema de contrato para el año 2016. Este proceso de nombramiento, Profesor Máximo Silva, es ya un proceso de nombramiento que está sujeto a varias evaluaciones, ¿no? No es que ya se nombran y ya no necesitan capacitarse más, ¿no? En la práctica, este nombramiento solamente es por tres años, ¿no? No nos olvidemos que después de tres años viene la evaluación de permanencia que tienen que rendir. Es como ahora también a los que estamos ya nombrados, posiblemente el próximo año debe ser la evaluación de permanencia y de acuerdo a ellos, el maestro permanece o puede salir del magisterio, ¿no? Bueno, muy bien. Interesante, don Máximo Silva. Vamos a estar pendientes de ello. Gracias por ese aporte. Un abrazo. No, gracias a usted.